Hola, buenos días, qué alegría, Javier Presol, qué alegría, Paco Sancha, dos grandes directores del Colegio Sequel Castillo. Pasa que os quiero enseñar un poquito cómo ha evolucionado el Colegio Sequel Castillo. Querría que hiciéramos un recorrido por el colegio, me vais contando un poquito. Lo primero que vamos a hacer es ir al ciclo de los pequeñitos, al ciclo de infantil. Quiero que lo veáis porque ha quedado precioso. Quiero saber vuestra opinión. Este edificio ha sufrido muchos cambios y siempre ha mejor. En principio que era un castillo y el castillo estaba en aquella zona del fondo y tenía un drogán dentro. Luego de esto pasó a ser un circo y ahora que es la plaza de un pueblo con sus tiendas. I've been working here for about seven years now. I've been working with infants. I work in infantil three and two. It's a wonderful experience working with children. It's really, really enjoyable. Ese castillo es muy diferente de lo que yo había conocido antes. Vamos ahora a primaria, que primaria también recordaréis como era, como es ahora. Se ha transformado poco porque el diseño era tan innovador hace 40 años que sigue siendo la niña bonita del colegio. Este ha sido uno de los edificios preferidos de don Felipe Segovia. Los primeros años fueron duros y divertidos. Yo me acuerdo que el primer día de colegio, el día antes, estuvimos aquí casi hasta las 10 de la noche poniendo moquetas y poniendo sillas y poniendo meses, pero fue muy divertido. El sé que Castillo ha sido mi vida desde los 20 años hasta ahora. Aquí me he jubilado y he pasado toda mi vida a la hora. Yo recuerdo que Euter Peterson era el presidente del bachillado internacional. Cuando lo visitó, funcionando, estaba funcionando, verdaderamente le impactó de tal manera que dice, ¿cómo han conseguido ustedes esto? Porque he visto algo parecido en Estados Unidos y dice, pero vamos, no tiene nada que ver con cómo funcionan ustedes. Para mí el bachillado internacional ha venido a confirmar y a poner más de relieve todavía el valor de los puntos del ideario del SEC. Tengo una niña en cuarto de primaria y un niño en segundo de infantil y realmente yo aspiro a que hagan el bachillado internacional con éxito. Desde su fundación, el Castillo tiene un planteamiento totalmente distinto a cualquier otro colegio, no solamente de la Comunidad de Madrid, sino de España. El Castillo era un espacio innovador y abierto y lo era cuando yo fui alumna, lo recuerdo así y yo creo que lo que ha vivido es una evolución de esos mismos atributos. Obtiene un premio que confede la UNESCO por ser un colegio con un diseño arquitectónico totalmente distinto a cualquier otro colegio. Yo creo que todos tenemos un recuerdo muy especial del sitio en el que aprendimos a leer y aprendimos a escribir y mantenemos esos primeros amigos y sin duda para mí seguir en Castillo es ese sitio. ¿Volais de lo que era esto? Pues esto lo hemos reconvertido, hemos tirado las paredes y hemos dejado aulas para los niños más pequeñitos. De hecho, esto quiere seguir un poco la estructura del edificio de primaria. Yo me acuerdo que yo estuve dando clase aquí en los primeros años que trabajé en el colegio. Y esta parte de aquí eran los laboratorios y esa otra parte del edificio era la residencia de los pequeños, la residencia de Educación General Básica, que luego ya cuando se hizo el nuevo edificio de residencia pasaron todos los alumnos allí. El deporte y la educación física han ido siempre de la mano de esta institución que ha considerado que es una parte muy importante para el desarrollo integral de nuestros alumnos y de hecho el Consejo Superior de Deportes en el año 1988 le concedió el trofeo Joaquín Blume que premia a la labor educativa dentro de la educación física del colegio, de la institución. Este pabellón yo creo, por mi entender, que es el que más cambios ha sufrido debido a la implantación de la metodología de la aula inteligente digital porque ya habíamos introducido la tecnología en las aulas. Lo que pasa es que ahora ya introducimos un ordenador one to one con los alumnos y una forma de trabajar en plan una nube. El aula inteligente digital utiliza la tecnología a través de plataformas para poder acceder a las diferentes asignaturas. Poco a poco hemos ido eliminando los libros y en esta plataforma hemos ido incorporando a los profesores de cada asignatura nuestros recursos. Uno no podría trabajar en un sitio cerrado, no podría volver a utilizar la pizarra con la tiza porque estoy acostumbrada a este sistema de tecnología. El aprendizaje con las nuevas tecnologías abre nuevos caminos a los profesores y a los alumnos. Estamos teniendo la oportunidad de recibir una educación que muy pocos reciben y eso me hace sentir un alumno especial. Un enorme orgullo de haber sido profesor de Sede del Castillo y para mí será un recuerdo absolutamente imborrable en mi carrera profesional y en mi persona como ser humano. El castillo es el comienzo de esa aventura que es la educación y que continúa con la etapa universitaria. En el castillo hacemos muchas iniciativas como el club de prensa o los diálogos interdisciplinales que nos ayudan también a formarnos como personas, que no es solo aprender matemáticas y lenguas, sino también es compartir con los demás la experiencia. Para mí es que el castillo que ha sido, pues, esa oportunidad grande de ser solidario con los que más nos necesitan. Para mí es que el castillo ha sido una oportunidad y también una gran familia. Yo no puedo decir nada mal del ser, me parece una maravilla. Hacer comer a 1.800 personas todos los días, hace falta tener un grupo muy coordinado y muy estructurado a la hora de trabajar y yo creo que lo tengo. En el colegio, sí que el castillo se come muy bien y se lleva comiendo muy bien desde hace 40 años. De lo que más satisfecho me siento del castillo es del grupo de amigos que he creado y de la satisfacción de los padres y los alumnos por los servicios que han recibido. Para mí la residencia, la experiencia de la residencia es una satisfacción personal, permanente, ¿no? Por eso he orientado mi vida aquí y todo lo que he desarrollado profesionalmente, incluso personalmente, es algo de lo que me siento muy satisfecho, muy orgulloso. Y para los que veníamos de fuera, la residencia era mucho más que una residencia de estudiantes, era un auténtico hogar. Un carácter de centro de alto rendimiento. Sí, se fue transformando. Porque tuvimos un grupo de alumnos de la Federación Española de Natación y luego, posteriormente, ya hace como 15 años más o menos, se estableció un acuerdo de colaboración entre la cantera del Real Madrid y el colegio. Pues este colegio es un gran colegio. Me han dicho que es el mejor colegio de España. A sacarse fotos con nosotros, que éramos los más altos de la clase, los del Madrid. Como me dijo mi padre, el deporte es una vida muy corta. Para mí, sé que el castillo es una gran oportunidad. Para mí, sé que el castillo es mi segunda casa. ¡Feliz aniversario! Muchísimas personas, muchísimos profesores que he tenido, que me han tratado muy bien siempre. Y bueno, darles las gracias también desde aquí. Muy buenos profesores, tanto los coordinadores como los educadores de la residencia, los profesores de clase. Yo creo que todo el mundo te trata genial y al mismo tiempo te exige muchísimo. Y yo creo que eso es lo que se agradece más de un colegio. Pero para mí es una etapa que he vivido con mucha ilusión, muy importante también, sobre todo jugando en el Madrid y estudiando allí. Siempre he tenido bastantes facilidades por parte del colegio y siempre estaré agradecido. Los valores del SEC y los del Madrid van muy a la par. La verdad que el colegio SEC ha sido muy importante para mí. Llegué allí con 15 años y tuve la oportunidad de crecer como persona, de formarme, de hacer muchos amigos. Y sobre todo de compaginar el fútbol con los estudios. Así que siempre le estaré muy agradecido. Un plato universitario. Los alumnos han desarrollado una forma de trabajar en el iPad, en la cual el profesor graba sus clases. Y ellos pueden consumir esas clases en cualquier momento, en su casa, en el autobús, en cualquier sitio donde tengan una conexión. Entonces aquí lo que hacen es que se dedican a resolver dudas, a trabajar, a resolver los problemas, etc. El colegio funciona gracias a que los profesionales que están en él son gente de primera. Mi experiencia en el SEC durante 27 años ha sido muy intensa. Yo he dado toda mi vida aquí, al castillo, a trabajar para ello. Parece que cuando hay un puento así, o pienso ya que cuando me jubile, me va a faltar algo. De lo más orgulloso que estoy y más contento, es de los compañeros que he tenido aquí. La intuición de Felipe Segovia fue realmente genial. Sacó el centro de enseñanza por primera en España, fuera de la gran ciudad, fuera de la polución, y al mismo tiempo con unos espacios envidiables. Este colegio yo lo he visto inaugurar y para mí fue impresionante. En aquella época este colegio era lo más... Han pasado 40 años desde que el Colegio SEC el Castillo se inauguró. Yo creo que ha cambiado infraestructura quizá, pero en esencia no ha cambiado nada. El slogan primitivo del Colegio SEC el Castillo era SEC el Castillo es un nuevo horizonte educativo. La verdad, este colegio me quedará grabado en el corazón. A mí sé que el Castillo ha sido el que ha marcado un nuevo estilo dentro del mundo de la educación. En su ADN ha estado la innovación, la internacionalización, la creatividad. Sé que el Castillo fue un sueño, fue una visión y hoy es un logro maravilloso.